hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien antes que nada por favor denle me gusta a mi vídeo para poder llegar a más personas también los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba vídeos nuevos arrestan a dos mc-13 que se encargaban de proveer con lo necesario amareros de mayor rango dos terroristas de la mara salvatrucha mc-13 que se encargaban de proveer con lo necesario amareros mayor rango fueron detenidos por agentes de la policía nacional civil a tarde de este viernes informó el titular de seguridad gustavo villatoro los detenidos fueron identificados como jose ángel benítez sargueta alias ludio y roxana y amilet monroy alias manchada villatoro dijo que él tiene el rango de hombo y ella de paro de acuerdo con la policía nacional civil estos mareros forman parte de la clica normandy loco salvatruchos el programa shulton de la mc-13 son los encargados dentro de la estructura terrorista de la logística de cuidar que los miembros con mayor rango tengan alimento dinero producto de extorsión y medios para comunicarse explicó villatoro asimismo agregó que a benítez y monroy es incautaron tres teléfonos celulares y 400 en efectivo que se cree es producto de la extorsión que más pueden tener dinero estos pandilleros díganme ustedes amigos y amigas de la extorsión es la única forma que conocen estos criminales de conseguir su dinero el trabajo de estos asesinos es amenazar a las personas de muerte para que les entreguen dinero esto no es ningún secreto hasta el presidente naibu que le tiene audios de estos criminales estos delincuentes la mayoría de las veces amenazan a las personas personalmente porque ya tienen miedo porque hasta el presidente naibu que le tiene audios de estos psicópatas las personas les tienen miedo por eso les entregan el dinero por temor a ser asesinado los mareros de mayor rango están bien escondidos sólo ordenando crímenes en el salvador y ocupan a esta gente apangada para cobrar la mal denominada renta aquí en el salvador voy a seguir con más información amigos y amigas arrestan a temido ms que tenía en zozobra ciudadanos en colón un temido terrorista de la mara salvatrucha ms 13 que tenía en zozobra ciudadanos en cantón el chapulín del municipio de colón del departamento de la libertad fue detenido por agentes de la policía nacional civil la tarde de este viernes el aprendido responde al nombre de joel elizar hernández tadeo quien dentro de la estructura que integra también es conocido con el alias de chespi según la policía nacional civil este marero es parte de la clica demonios criminales salvatruchos que opera en la zona en la colonia la esperanza del chaparral 2 y alrededores además tiene antecedentes por cargos de seriedad lo capturamos en un operativo y le esperan más de 20 años en prisión dijo la policía tras el procedimiento estos demonios ya valieron aquí en el salvador aunque sean principados o potestados los mismísimos ángeles caídos el gobierno del presidente Nayib Bukele con la ayuda de dios va a capturar a todos estos ángeles caídos así es como les dice derechos humanos y otros opositores del gobierno del presidente Nayib Bukele hasta periodistas de la revista factum defienden a estos criminales miembros de partidos políticos como arena y el fmln que hicieron que estas pandillas crecieran en el salvador este milagro de que las pandillas desaparecieran aquí en el salvador no es sólo del presidente Nayib Bukele el mismísimo dios está involucrado en todas las capturas que se están haciendo en el salvador que quiso librarnos de estos pandilleros poseídos por demonios voy a seguir con más información amigos y amigas desgraciadamente este era don jose el vigilante de la gasolinera que así fue encontrado en total descomposición tras estar desaparecido por ocho días a este sujeto lo privaron de libertad una persona fallecida en la carretera panamericana sobre el kilómetro 193 a la altura del desvío el rebalse a saquina la unión según fuentes policiales se trata de jose gilberto ayala 56 años abajaba como vigilante en una gasolinera del referido municipio el cuerpo se encuentra en estado de descomposición sobre una motocicleta en uno de los terrenos ubicados a orillas de la carretera lo más seguro es que miembros de la mara salvatrucha lo privaron de libertad y le quitaron la vida aquí en el salvador estos criminales han demostrado ser malos y cobardes más seguro es que estos pandilleros le querían robar la escopeta este señor son capaces de esto y mucho más ya lo han hecho varias veces es por eso que miembros de pandillas a veces tienen escopetas de estos vigilantes porque se las huevellan después que le quitaron la vida intentaron esconder su cadáver por miedo a ser perseguidos por el régimen de excepción y que desarticularan toda su estructura criminal que pusieran un cerco como hicieron en más agua para capturar a todos los delincuentes este era el temor de estos pandilleros es a lo único que le tienen miedo en este momento voy a seguir con otra noticia amigos y amigas el momento exacto en que un motorista de la ruta 101 baja patadas a los pasajeros tras atropellar a un motorista para darse a la fuga esto fue captado en vídeo hace un momento usuarios del transporte colectivo público grabaron el momento en que un motorista de la ruta 101 de atropelló a un motociclista cerca del parque cuscatlán bajó a sus pasajeros y huyó de la escena usuarios denuncian este hecho a través de las plataformas digitales a lo que piden a las autoridades correspondientes que pongan manos en el asunto aquí te dejamos el vídeo del momento el régimen de excepción se extendió por 30 días más aquí en el salvador y están capturando a estos drogos microbuseros que andan aquí en el salvador manejando borrachos a muchas personas no les gusta el trato que reciben de estos drogos culeros no saben cómo tratar a las personas y las tratan como si fuesen animales o en estos momentos estaría despidiendo a este sujeto que busque un nuevo trabajo dos motoristas no agradecen que tienen su trabajo y no quieren respetar a las personas les ayudan a mantener a sus familias y a comprar su guaro y sus drogas hasta aquí la información muchas gracias por ver mi vídeo